No, Ismael, por la unidad, Ismael García, dale tu mano Ismael, para un nuevo comienzo y un futuro mejor, en el municipio libertador. No, Ismael, hay libertad, Ismael García, en Caracas sin descanso, construiremos el cambio. Por Ismael, llega el progreso, Ismael García, el alcalde de la paz y la inclusión, Ismael García. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. El ocho vamos pa' encima, al rescate de mi ciudad, vengan toditos ustedes, que nadie se quede atrás. Ismael viene claro y sin miedo, a él lo apoyo, con Ismael me quedo, me quedo. Ismael viene claro y sin miedo, Caracas se entendió que hay que cambiar, para poder avanzar. Porque Caracas puede hacer más, y es que ella merece más, más orden, más seguridad y más progreso. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. El ocho vamos pa' encima, al rescate de mi ciudad, vengan toditos ustedes, que nadie se quede atrás. Vecinas y vecinos de San Bernardino, yo les quiero esta noche, en nombre de todos los compañeros de la unidad, de nuestros candidatos a concejales, metropolitanos, municipales, de Antonio Ledema, a quien también les va a dirigir unas palabras, de Enrique, que les habló de todos los dirigentes de la unidad, traerles en primer lugar un mensaje de mucha esperanza. Antes, nosotros siempre veíamos que en estas urbanizaciones de clase media, ganaba la oposición o la alternativa democrática con muchísima fuerza, y que era imposible poder hacer campaña o visitar sectores populares, como los frailes de Catria, como La Vega, Antímano, Macarao, o cualquier sector, donde tanto Antonio Ledema, como yo, acompañado por nuestros candidatos a concejales, hemos estado. Y les digo, tal vez son ellos, tal vez ese señor, que ha tenido cuatro años allí, y que no ha atendido los problemas más elementales de Caracas, porque ni siquiera la basura la recogen, ni en las urbanizaciones, ni en las barriadas populares. Y les quiero decir, en el barrio adentro de Caracas, lo que se respira y se siente, es que el 8 de diciembre vamos a ganar por paliza, también, allá arriba, en los sectores populares. Nadie tiene derecho, nadie tiene derecho a afligirnos, son ellos, los jefes de ese movimiento, los que no solo están afligidos, sino que más temprano que tarde, le rendirán cuenta al pueblo de Caracas, de tanto dinero que han tenido, pero dinero para llevárselo, porque los problemas de Caracas, allí están. Una ciudad insegura, como decía Enrique, 34 muertos este fin de semana. Una ciudad donde hay una policía que solo es utilizada para custodiar las personalidades, entre comillas, del PSUV. No hay absolutamente un servicio elemental que dependa de la alcaldía del municipio de Libertador, que se esté prestando con absoluta normalidad. Tenemos, incluso, allí está la muestra de que ese alcalde es absolutamente ineficiente, que sus propios compañeros de partido lo han abandonado. Ellos tienen un concejal de nombre Belio Arrieta, que se lanzó alcalde también. Lo que pasa es que, lamentablemente, no, como dice Enrique, eso no sale, ni se conoce en la opinión pública. Pero si en algún momento, la cúpula, los enchufados, están divididos, no por razones ideológicas, sino precisamente por razones absolutamente crematísticas y pragmáticas, porque lo que quedó de ese gobierno son absolutamente capos y mafias, que están defendiendo sus intereses personales y particulares, y no están pendientes de resolver los problemas de la gente. Yo les traigo esta noche un mensaje de cambio y de esperanza. Caracas puede ser una ciudad en la cual podamos vivir mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué Caracas, Libertador, tiene que seguir siendo el patio trasero de toda Caracas? ¿Por qué Caracas tiene que seguir siendo el lado oscuro de Caracas? ¿Por qué no tener una policía que se ocupe de atender la seguridad de los habitantes de San Bernardino? Aquí se acabó el chantaje. Aquí ya la gente se resolvió a cambiar. Y ustedes pueden contar con que hoy hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a conducir esto junto con ustedes. Hasta lograr ese cambio. Que esta campaña, que en los próximos días será oficializada por el Consejo Nacional Electoral, es una campaña, como decía Enrique, no sólo para ganar la alcaldía de Caracas. La alcaldía de Caracas significa el triunfo mayor en Venezuela. Esa noche, el mundo y Venezuela han de ponerse de pie para que vean cuando Enrique Capriles Radosky, Antonio Larema y quien les habla, le digamos a Venezuela, ¡Hemos ganado la alcaldía del municipio libertador! ¡Hay que ir a votar, compañeros! ¡El voto es nuestra única herramienta, carajo! ¡Hay que ir a votar! ¡Si votamos, ganamos! ¡Y vamos a ganar el 8 de diciembre! ¡Dios mediante, ganaremos!